La corona es la parte más externa y espectacular del Sol Mañana, durante la fase total del eclipse, podremos ver la corona, que es la parte más externa y espectacular del Sol. El comportamiento de la corona es uno de los mayores misterios para los científicos, porque solo durante un eclipse total es posible observarla de manera absolutamente niquilada. En el norte de Chile, científicos de todo el mundo intentarán estudiar algunos de estos misterios. Hace 5.000 millones de años, la explosión de una estrella dio origen a nuestro Sol, del cual después nacieron la Tierra, la Luna y los restantes planetas. Siempre el hombre ha buscado en el cielo los indicios de sus orígenes. En su intento por responder a esta pregunta, todas las civilizaciones han buscado develar los misterios que encierra el Sol. Construido hace casi 5.000 años por una civilización perdida que visó a Inglaterra, Stonehenge es el testimonio de esta lucha, un majestuoso observatorio de enormes monelitos que fue utilizado para predecir los ciclos del Sol y la Luna. ¿Qué motivó a los constructores de Stonehenge a realizar tal esfuerzo de ingeniería? Quizás fue el deseo de comprender el cosmos. Ese mismo afán que hoy, 5.000 años después de la construcción de Stonehenge, aún sigue vivo en el hombre. El eclipse total de Sol es uno de los espectáculos naturales más maravillosos, pero a la vez es una oportunidad única para que los astrónomos intenten resolver grandes misterios sobre el funcionamiento de nuestro Sol. La Luna gira en torno a la Tierra y está en torno al Sol. Al interponerse entre el Sol y la Tierra, la Luna oculta al Sol en la región del globo terrestre donde se proyecta su sombra. Esto debería producirse cada mes lunar, siempre que los tres astros se encuentren alineados. En realidad las cosas no son tan sencillas, porque la Luna no se traslada en la órbita del plano terrestre. Algunas veces está por encima y otras por debajo. Así, el cono de sombra se proyecta por encima o por debajo del globo terrestre, perdiéndose la oportunidad del eclipse. Esto es lo más frecuente. Pero, ¿qué ocurre cuando los tres cuerpos celestes están bien alineados? Todo depende de la distancia entre la Tierra y la Luna, que varía entre los 350.000 y 400.000 kilómetros. Cuando la Luna está muy cerca de la Tierra, el disco lunar aparece más grande y oculta totalmente al disco solar. Hay entonces eclipse solar total. Por todas estas coincidencias, en Chile podemos ver un eclipse total solo cada 17 años. ¿Por qué observar al Sol y gastar millones de dólares en conocer a esa estrella? Curiosidad, ansias de saber, así como Galileo y Copérnico, desafiaron las ideas del hombre con sencillos telescopios. Hoy, un grupo de científicos norteamericanos usa complejas tecnologías para revelar los secretos que aún guarda el Sol. En la montaña más alta del Parque Nacional Lincoln, a más de 3.000 metros de altura, se levanta el observatorio solar más importante de Estados Unidos, Sunspot. Como un verdadero iceberg, este telescopio asoma solo su parte más pequeña, un edificio de 40 metros de altura. Bajo el suelo, este instrumento se sumerge por más de 70 metros. En total, 250 toneladas flotan en un estanque de mercurio para seguir al Sol, a través de un sistema controlado totalmente por un computador. En la cima del telescopio, el espejo principal proyecta la imagen del Sol a 110 metros de profundidad. En la sala de observación, la luz solar es analizada para conocer la temperatura de nuestra estrella, los elementos que la conforman, y la velocidad con que viaja la materia. Los astrónomos recogen todos estos datos gracias al poder de resolución del telescopio. Su alcance equivale a leer la patente de un auto, a más de 100 kilómetros de distancia. Sin embargo, es con otro de los poderosos telescopios de Sanford que se puede observar la parte del Sol que nos afecta directamente. La corona. Nosotros sabemos muy poco acerca de esta parte del Sol. No podemos estudiarla muy bien. No es también muy visible, pero es importante, porque es la que interactúa con nosotros, la que puede causar tormentas magnéticas. A veces, en Norteamérica, cuando hay una gran tormenta en el Sol, esta nos afecta. Hay cortes de electricidad. Entonces, es importante saber qué hace funcionar esta parte del Sol. Durante el eclipse, el cielo se oscurecerá, saldrán las estrellas, y entonces podremos observar esta parte externa del Sol. A comienzos de siglo, el francés Bernard Lyon inventó un nuevo tipo de telescopio llamado coronógrafo. Su objetivo, fabricar artificialmente eclipses a través de un disco metálico ubicado en el interior del tubo que cubre al disco solar. Así, por primera vez en la historia, se pudo registrar las sorprendentes imágenes de un fenómeno rara vez observado. Las llamas solares. Un misterio que aún permanece como incógnita. Hay preguntas significativas que demuestran nuestra ignorancia. Una de ellas es que en la parte externa del Sol la temperatura es de algunos millones de grados. Sin embargo, si uno se acerca a él, uno piensa que debería ser más caliente, pero no ocurre así. Si uno se acerca, esta es de unos 6.000 grados. En cambio, en la corona, es de unos millones de grados. Por lo tanto, hay un misterio. ¿En por qué la corona es tan caliente y la superficie mucho más fría? Los astrónomos de Sunspot se han preparado durante todo el año para observar desde Putre la corona solar. Lo que hacemos es que tomamos la luz y la analizamos cuidadosamente. Lo que vamos a hacer con este experimento es mirar la luz de la corona y separarla en sus colores. Luego observar cada uno de ellos para buscar esa señal luminosa que llamamos líneas de emisión. Lo diferente en este experimento y es algo que nunca se ha hecho anteriormente es que buscamos no la luz visible en nuestros ojos, sino la luz que es radiación calórica, es energía calórica. Es algo que no se ha hecho porque no hemos contado con la tecnología o la cámara que pudiera verlo. Mediante nuestros ojos captamos sólo una de las tantas señales que nos envía el sol. La luz visible, compuesta por el rojo, el verde y el azul. Sobre el azul están la radiación ultravioleta y las ondas de radio. Si además de ojos tuviéramos antenas, podríamos ver esta señal. Más abajo, antes de los colores, está el infrarrojo. Jeff Kuhn y sus ayudantes construyeron un nuevo telescopio capaz de detectar esta señal. Con él, buscarán responder a la pregunta de por qué la corona tiene una temperatura tan elevada de dos millones de grados. La cámara mide la radiación calórica. Eso es lo que es el infrarrojo. Para poder ver esta, nosotros tenemos que bloquear toda la energía que viene de los alrededores, incluso la de la cámara misma. Es como una cámara fotográfica. En la cámara fotográfica, la película se mantiene en la oscuridad. Y para la luz, esto significa una caja negra. Para una cámara infrarroja, donde el infrarrojo es realmente calor, nosotros tenemos que enfriar todo para hacerlo oscuro. Para hacer esta cámara muy sensible, nosotros la rodeamos con oscuridad. Y eso significa nitrógeno líquido, que es muy frío. El nitrógeno líquido está a 77 grados Kelvin, y eso significa a 170 grados Celsius bajo cera. Durante los 179 segundos de la fase total del eclipse, dos computadores manejarán el telescopio. Si todo resulta bien, el instrumento tomará 200 fotografías de la corona del sol. Nosotros sabemos cuánto durará la exposición de cada imagen. Hemos hecho este trabajo por anticipado. Nosotros sabemos cuánto mover la grilla que está dentro de esta caja. Para cada una de esas imágenes, todo está bien definido. Y aunque tuviéramos algún problema, no hay tiempo para cambiar nada. Estamos tratando de acumular tantos datos que al momento que nosotros viéramos el problema, no podríamos hacer nada. El experimento es tan complejo que si algo se echa a perder en el medio, no tenemos ninguna posibilidad. Tenemos que llegar preparados con la esperanza de que todo funcione bien. Nosotros realmente dependemos de las máquinas. No hay tiempo. Son tanto los factores que al final no nos queda más que cruzar los dedos. Bueno, y está aquí con nosotros don José Maza, que es un destacado astrónomo de la Universidad de Chile, que nos va a contar algunos otros detallitos sobre el eclipse que veremos durante el día de mañana. Buenas noches, José. Hemos hablado del eclipse, hemos hablado de todos los puntos de vista posibles de este eclipse, pero no hemos definido bien qué es el sol, de qué está compuesto el sol. Bueno, el sol es una gigantesca esfera gaseosa que tiene un tamaño 100 veces mayor que la Tierra. El centro del sol está a altísima temperatura y ahí transforma el hidrógeno en helio y obtiene su fuente de energía. La zona intermedia del sol transmite la energía generada adentro hacia la superficie y en la superficie del sol se observa una turbulencia muy grande del gas. La superficie está a una temperatura de 5.000 grados y la superficie se ve llena de irregularidades producto de esa turbulencia. Envolviendo al sol hay una atmósfera muy tenue que se llama la corona solar. Esa es la que vinieron precisamente a estudiar aquí aquí de los científicos. ¿Por qué produce tanto interés la corona solar? Bueno, a pesar de que la fotósfera, la superficie del sol, está a 5.000 grados, se ha observado que en la corona la temperatura es de 2 millones de grados. Es una temperatura altísima y no se conoce bien, no se entiende bien el mecanismo de calentamiento de la corona. Eso es una de las grandes atracciones para los científicos del estudio de la corona. Además, la corona es el origen de lo que se conoce como el viento solar que es una lluvia de partículas que el sol emite y que interactúan con la atmósfera de la Tierra. Llegan a la Tierra. Llegan a la Tierra y la Tierra al recibir este bombardeo permanente de partículas solares reacciona de distintas maneras auroras boreales, hay interferencias en las telecomunicaciones, hay una serie de efectos terrestres que son directamente producidos por el sol a través del viento solar que se origina en la corona del sol. Y ahora, existiendo instrumentos como el coronógrafo que vimos hace un rato en un reportaje que simula eclipses, ¿por qué los científicos arriesgan horas de trabajo y millones de dólares para observar un eclipse que dura apenas tres minutos? Bueno, la corona solar es un millón de veces más débil que la luz normal del sol y por lo tanto para poder observarla bien es necesario oscurecer el sol y además oscurecer el fondo del cielo. Un coronógrafo logra oscurecer el sol pero no puede oscurecer el cielo, solo se logra la oscuridad del cielo y el sol durante un eclipse total. Esa es la forma más nítida de ver la corona solar. Esa es la forma óptima de observarla desde la Tierra. Ahora, ¿qué conclusiones se han ido sacando gracias a la observación de los diferentes eclipses que se han visto aquí en la Tierra? Bueno, en los círculos científicos yo creo que la observación más importante fue la confirmación de la teoría general de la relatividad de Einstein que se hizo un eclipse a comienzos visibles. Desde un punto de vista de la gente del planeta lo más importante es el entender bien la corona, el entender del viento solar y la relación que el viento solar tiene con los fenómenos de nuestra atmósfera y cómo ello puede incidir en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo influye en nuestra vida cotidiana? Bueno, tormentas magnéticas en el sol se propagan a través del viento solar, variaciones en el viento solar y producen severas perturbaciones en todas las telecomunicaciones radiales. Eso ha sido observado en muchas ocasiones en la Tierra y en caso de severas tormentas magnéticas las comunicaciones llegan a un estado de absoluta no confiabilidad por decirlo en el mundo. Ahora, este eclipse es el último que veremos aquí en Chile antes del año 2000. Pero en el mundo se verán otros eclipses antes de que termine este siglo. ¿En qué parte se verán otros eclipses y en nuestro país cuándo podremos disfrutar de otros? Bueno, los eclipses totales del sol son poco frecuentes. Hay cuatro eclipses al año en general pero eclipses totales y este siglo solamente nos tiene programados cuatro todos ellos fuera de Chile. El próximo eclipse en Chile ocurriría en el año 2010 en las Torres del Paño en el que estemos sur. Ojalá lo podamos ver porque las condiciones climáticas no siempre favorecen... Sí, va a ser muy difícil no creo que concite la atracción que ha tenido este eclipse porque va a ser en julio en una zona donde la probabilidad de tiempo de cesado es muy fácil. ¿Y después cuándo podremos observar otro eclipse aquí en nuestro país? Bueno, los eclipses un eclipse se repite a sí mismo cada 54 años así que si esperamos 54 años en el año 2048 podríamos repetirnos el eclipse de mañana. O sea, si estamos aquí en 54 años más podríamos ir a Putre y ver nuevamente un eclipse total igual al que veremos mañana. José, muchas gracias. Buenas noches. Hemos visto la fascinación que produce un eclipse lo hemos estudiado científicamente y conocido también interesantes mitologías al respecto pero ahora antes de despedirnos los queremos invitar a mirarlos con otros ojos a través de la poesía que encierra el sol en palabras de Neruda. Nos volvemos a ver mañana en Buenos Días Eclipse a las 8.30 Muchas gracias por su atención buenas noches. todo un día dorado y luminoso como una cebolla o día o noche o naves de la sabía y la luz nave gemela de pronto vi la última luz el estandarte del día en su naufragio desplomándose y cielo y luz lucharon contra luna y tiniebla en una encarnizada riña de gallos rojos. La noche de mil noches y una noche la sombra de mil sombras y un latido ¿dónde está el día que debe volver? de mil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.